... 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 Bueno, pues porque me pegan en el culo y me dan la vuelta Y dice por qué Hombre, yo a ti no sé quién te ha pegado Pero yo sé quién me ha pegado a mí No, no, es que siempre estamos igual, coño Me cago en la puta, tercero que estoy